Muy bien, Arnold, cumple el objetivo, suma 24.000 pesos en la bola cazadora que hace su efecto. Después repasaremos tabla de posiciones, porque ahora voy a contar la película que vi ayer, voy a contar el final. No, no. Uy. Pa, 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 pa. Me salió un... me salió un pitín, ¿no? Me salió una cosa rara. Sí, sí, sí. Me salió una cosa rara. Me la desafinan, ¿cuándo yo? Bien, perfecto, ya la afiné. Listo, amigo. Esto es muy importante en los conductores, tener trompetas a mano. Bola de película. Afinadas, claro. Afinadas, trompetas afinadas. Es un nuevo libro que voy a sacar, que se llama Trompetas Afinadas. Hermoso. ¿Uguín va a arrancar usted con esta bola de película que dice así por 15.000 pesos? Atención. No contemos el final de la que vimos ayer de Ana, porque no, la gente no va a ir. ¿Cuál es el último? Este sí lo podemos contar. ¿Cuál es el último pecado que ocurre en esta película realizado por Brad Pitt? Muy buena. ¿Ira, envidia o avaricia? Envidia. No. La respuesta es... Me jodé. Incorrecto. Ya. Ahí se la da. Morgan Freeman le dice, no, Brad, no. No. Se la voy a dar a Kevin Spacey, que se hace loco. Se la da porque es el asesino de Plin, Plin, Plin. Y se le produce, ¿qué? Un enojo, una ira. No lo puede contener la ira. Y es el último pecado de este macabro asesino. No podemos decir el porqué, aunque ya lo dijimos. Llega la caja. Tiene 70 años la película, véanla. Tampoco es que la vamos a descubrir. Basta. Ahí está. Gran tango elegido para la pasada. Es volver, ¿no? No, por una cabeza. Por una cabeza. Es el día que me quieras, ¿no? Olguita. Sí. ¿A qué parte de la saga de Shrek pertenece esta escena? ¿A la segunda, tercera o cuarta? Ahí está, Shrek. Tengo un amigo que le dicen Shrek. ¿Por qué? Porque es medio pelado, cabezón y verde. Tercera. ¿Eh? Tercera. A la tercera la respuesta es incorrecta. Pertenece a la cuarta, que se llama Shrek Forever After. Shrek para siempre. Es buena, yo la he visto. Muy buena. Gracias, Mirta. Arnold, estamos listos para jugar con usted y esta bola de película que dice... Amor. ¿De qué origen son las bandas que se pelean en esta película de Martin Scorsese? ¿Inglesas, australianas o irlandesas? Vamos a un piletazo en esta, Leo, porque no la vi esta. ¿No la viste? Está buenísima. Está buenísima. Es la C, irlandeses, irlandesas. Irlandesas y la respuesta es correctísima. ¡Vamos! Como el mago cacarulo que no la vio, que es Gangs of New York, pandillas de New York, que justamente los irlandeses se pelean por las calles y demás. Dirigida por Martin Scorsese con una gran actuación de mi amigo Daniel Day-Lewis. ¿A vos no te dirigió a Scorsese, Leo? No todavía, no todavía. No pudimos congeniar, qué sé yo, otras cosas. Yo estaba más con Tarantino. Y acá con Juan José, ¿no? No pudimos... Es más, me llamó Seba Borenstein, me llamó para la última, para el Odiseo, los Giles. ¿Sí? Y de Gil, no le contesté de Gil. Claro, claro. Me olvidé, se me pasó. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, DJ Jorge, eh? Terrible. Terrible. Sí, perdón. Tengo muchas preguntas del público. Ahora dijiste, actor, una amiga mía tiene un póster que vos estás en una moto, puede ser... Sí, claro, de Macho Bus, por supuesto. Exacto. Yo fui, a mucha honra, lo digo, fui Macho Bus. Sí, sí. Yo estoy desnudo en una moto, con todo el pelo pintado, con las uñas, y una pelota de básquet. Con lo cual la gente me gritaba en la cancha, si con la de ping-pong alcanzaba... Qué desagradable. Tapaste con la de tenis, que te tapás con la de básquet, no hay mucho para tapar. Me ligaba mientras jugaba el básquet, ¿no? Daño 2000. Pico, la aventura tiene Jorge hoy. Está re caliente porque sabemos que es DJ Jorge y no DJ Carlos. Sí, sí, sí. Yo no puedo creer que se enoje tanto y me tire con tanta artillería. ¿Cómo es el apodo... ¿Cómo es apodado, perdón? El gladiador máximo décimo meridio en la película. Español. Irlandés, español o italiano, la respuesta es correctísima. Sí. ¡Máximo! Le bajaba el pulgar, Joaquín Félix. Por Dios, qué peliculón máximo, por favor. La voy a ver de nuevo. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. La voy a ver de nuevo. Excelente, le decían el español. Peque, Pau, Paula. ¿Qué tipo de patología sufre la mujer interpretada por Drew Barrymore en esta comedia romántica? ¿Demencia, apnesia o Alzheimer? Amnesia. Amnesia. Amnesia, la respuesta es correctísima. Sí. Dates, como si fuera la última vez, traducida acá porque ella todos los días se acostaba y no recordaba nada del día anterior. Y él, Adam Sandler, que la tenía que conquistar de nuevo, entonces repetían 20 veces lo mismo. Bastante creativa. ¿No? Ahí hasta 50 veces, ¿no? Sí. 50 veces. Después, como que él le mandaba KC, HBHS y se dice, bueno, va, tengo la buena gente. Dice, para eso me hago actor y no abro de teatro. Voy, hago todos los días de lo mismo, le decían. Bueno, hermosa película, muy bien. Drew Barrymore, amnesia. Steffi, ¿quién es el actor que interpreta a Mason Berger, el millonario en Silla de Ruedas? ¿Es Alec Baldwin, es Gary Oldman o es Ray Liotta? En la película Hannibal, del año 2001. ¿Quién es este señor? La C. La C, Ray Liotta. Su respuesta es incorrecta. Es otra genialidad de Gary Oldman. Gary Oldman interpretó a este señor ahí en Silla de Ruedas, que era el millonario. Mi amigo, el Gary. Sí, sí. Porque él vivía en la zona de Garín, entonces le tiraba mucho el Gary, 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 le quedó el Gary. El Gary de Gary, el Gary de Gary.